Salud VA Noticias Radio. Este es el resumen semanal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esto pasó en la semana. Si nosotros no hubiéramos ampliado el sistema como se amplió, con más de mil respiradores, más de mil cámaras de terapia intensiva, sin toda esa infraestructura, el primero de julio ya habría colapsado el sistema de salud. Junto al gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Salud Nacional, Ginés González, firmamos un convenio para garantizar la cobertura médica a los pacientes con coronavirus. Programa SUMAR. Esto creo que cierra no solamente un aumento de la cantidad de camas, sino que nos mejora muchísimo la gestión de camas. Va a mejorar muchísimo el tiempo de espera o del traslado de los pacientes de arriba de una ambulancia. Y eso nosotros lo vemos como positivo para todos los actores. Inauguramos una nueva unidad de terapia intensiva en el Hospital General de Agudos. Estuvo presente el Intendente de General Rodríguez, Mauro García. Beneficia a la gente y a los ciudadanos de nuestra localidad, de General Rodríguez, sino de toda la región, porque este hospital es un hospital impersonal. Muy agradecidos de que se haya realizado esta gestión. Es de la provincia, por decisión del gobernador Axel Kicillof y del Ministro de Salud, Daniel Goyán. También, junto al Intendente de la Matanza, Fernando Espinosa, firmamos un convenio para sumar camas de terapia intensiva. El convenio actual va a sumar 171 camas más de terapia intensiva y 782 camas de internación en general. Llegó el Maersk La Paz, un nuevo barco lleno de insumos para enfrentar a la pandemia. Operación Shangai. Son insumos de protección personal, 3.100.000 barrijos tricapas, 1.000.000 de pares de guantes, 1.350.000 barrijos N95 y 300.000 kits de cubrebota, cosia y camisolín. María Victoria Anadón, subsecretaria técnica, legal y administrativa. Para más información, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.